Ya previo a la noche buena, a la Navidad, nosotros estuvimos con el profe Gustavo Quinteros, vestidita de Mamanuela, y por eso me pongo el atuendo. Hablamos de algunas cosas y le hicimos algunas preguntitas que salían de la bolsa que llevábamos cargada. ¿De la qué? ¿De dónde? De la bolsa de Mamanuela, por favor. Y similar a la de Papá Noel. Ahí habían algunos momentos que quisimos que el profe Quinteros recuerde de este 2015. Se acaba el año y lo primero que pensamos es en qué año viejo vamos a quemar. Y usted ya tiene el suyo. Normalmente quemamos al viejo que nos dio muchas alegrías y momentos emocionantes, o tal vez aquellos que nos salaron en el año. O a veces, al que más queremos o al que más odiamos. Pero yo le hago una pregunta a usted. ¿Cuál es el personaje más querido de 2015? ¿Felipe Caicedo? ¡No! ¿Guacho Quimí? ¡No! Ya sé, Pito Muñoz. ¡No! Ya, ya, está bien, ya. ¿Toño Doboa? ¡No! ¡Ay, yo ya sé quién es! ¡Gustavo Quinteros! ¡Sí! ¡No! Porque seamos sinceros, como ecuatoriana y periodista deportiva, no me imaginé terminar en esta ronda de eliminatorias punteros. ¿O acaso alguna vez usted soñó que le íbamos a ganar Argentina en Buenos Aires al equipo del mismísimo Lionel Messi? Así que digan lo que digan, el profe Gustavo Quinteros es el personaje del año. Y por eso lo fui a buscar. Y para sorprenderlo, porque el profe es bastante serio, me vestí de mamá Anuela. ¡Oh, oh, oh! Amigos de 100% de fútbol, he venido hasta la Federación Ecuatoriana de Fútbol porque aquí me citó el profesor Gustavo Quinteros para una entrevista. Hoy lo quiero hacer recordar los mejores momentos de este 2015. Por esta razón, me vestí de mamá Anuela. Así que acompáñenme a esta entrevista. He venido como una mamá Anuela porque dentro de esta bolsita, a más de regalos, lo que traemos son momentos que queremos que usted los recuerde de lo que ha dejado este 2015. Un momento feo por la lesión, pero los más lindos en la parte deportiva. ¿Lo veremos el próximo año también por ahí en la tri? Está dentro de los 40, 50 jugadores que tengo en una lista que nosotros presentamos. Pero a mí me parece que en esas posiciones hay jugadores muy bien también y ya lo han demostrado en la selección que está muy bien. Su familia. ¡Ay, sí! Pero la cara de chochera. A ver. La verdad que me pone muy feliz que ellos compartan conmigo todo esto del fútbol, la alegría inmensa que tienen de estar acá en Ecuador, de que estemos en la selección. ¿La cabrera? Sí, sí, toda mi vida. Jugar y ganarle a Argentina fue una motivación inmensa. Y empezar la eliminatoria ganándoles jugando bien, como jugamos, nos dimos cuenta y nos convencimos de que si le ganamos jugando así a Argentina, le podemos ganar a cualquiera. La tabla de posiciones de cómo quedamos en este 2015 con las eliminatorias. Ahí está, profe. Estar ahí arriba y mirar hacia abajo y tener tantas selecciones tan importantes en otras posiciones o más abajo con nosotros, es como te dije antes, nos da mucha más ilusión, muchas más ganas. Y ya lo decidí. Este año compraré un año viejo del profesor Gustavo Quinteros, para que siga la suerte de la tri. Y como soy la Pulpita Flores, sin duda esa buena racha de nuestra tricolor se va a mantener. Y les digo algo, si queremos llegar a Rusia 2018, entonces usted también haga lo mismo. Un saludo a toda la gente de 100% Fútbol, todos profesionales que los conozco y la verdad que están haciendo un programa muy lindo. Así que les mando, les deseo felices fiestas, les mando un abrazo grande y hasta cualquier momento. María José Flores, 100% Fútbol.